A la edad de 96 años y tras 70 años de reinado, falleció la reina Elizabeth II de Inglaterra. Líderes de todo el mundo enviaron sus mensajes de condolencia a la familia real británica. El presidente Joe Biden, a través de un comunicado donde resalta la relación con la reina, dijo que su majestad, la reina Elizabeth II, fue más que una monarca, ella definió una era. Creo que su periodo, desde un punto de vista muy particular como analista, va a ser en la historia y en perspectiva visto como incluso más fulgurante que el de la Inglaterra isabelina o la Inglaterra victoriana. Ha habido una muy fructífera gestión de la diplomacia, de la reinvención, del rebranding de Inglaterra como nación. El Papa Francisco se mostró este jueves profundamente entristecido por la muerte de la reina Elizabeth II y ofreció oraciones por su eterno descanso y por su hijo Carlos, ahora convertido en rey. Felipe IV, el rey de España, también envió su mensaje. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos, por su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo, siempre y en todo momento. Le ha tocado sobrevivir tres guerras, creo que ha acompañado a siete papas, si no me equivoco, y en ese periodo de tiempo ha visto también cinco o seis primer ministros. Todos ellos, sin embargo, han sabido entender que de repente la corona se había convertido en una especie de backbone, de reserva moral de lo que representaba la identidad británica. Uno de los momentos más significativos en los que su palabra fue vital para alentar a los británicos fue cuando sufrían los estragos de la pandemia. Todo el simbolismo alrededor de Isabel fueron mensajes siempre muy elocuentes. Sin embargo, esa locución, esa guía, esa orientación a su país, fue más importante que el discurso de un primer ministro de cara a ingresar en la pandemia. Debería reconfortarnos el hecho de que, si bien aún nos toca más por soportar, volverán mejores días, volveremos a estar con nuestros amigos, con nuestra familia, nos veremos otra vez. Aunque la ceremonia de posesión del rey Carlos III aún no tiene fecha, se plantea mucha incertidumbre sobre el futuro de la corona británica, dadas las diferencias de personalidad entre Elizabeth II y el ahora Carlos III. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.